¿Qué podría decirte? Que no sepa Señor, que podría ocultarte de mí, de mí, que podría aconsejarte sobre mi porvenir. Si tú lo sabes todo de mí, de mí. ¿Dónde vayas Señor? Te seguiré, donde me guíe tu fiel corazón. Yo quiero estar, donde tú estás, en tu voluntad. ¿Dónde vayas Señor? Te seguiré, donde me guíe tu fiel corazón. Allí estaré, para adorarte con todo mi ser. Y no hace falta que me preocupe porque, tú guiarás mi vida a cada amanecer. No hace falta que me quíe tu fiel corazón. Yo quiero estar, donde tú estás, en tu voluntad. ¿Dónde vayas Señor? Te seguiré, donde me guíe tu fiel corazón. Allí estaré, para adorarte con todo mi ser. Allí estaré, para adorarte con todo mi ser. Allí estaré, para adorarte con todo mi ser.